Vamos a continuar con todas las cosas nuevas del manual de talla, terminando con todas las clases y las cosas interesantes que se agregaron a cada una. Empecemos. Suscribite al canal ahora para convertirte en un taberturero de la taberna de rol. Y además, conseguís ventaja en tu próximo clic a la campanita que te da éxito automático para saber cuándo subimos nuevos vídeos. Queremos agradecerle a WJ Elacer por patrocinar este vídeo. Tiene una tienda genial con un montón de contenido rolero que lo pueden encontrar en Instagram. Y además, si usan el código tabertureros, van a tener un descuento. El link está en la descripción. Empecemos por donde nos quedamos la última vez. Los monjes van a poder elegir muchas cosas. Algo interesante es que vas a poder imbuir tu ki en un arma que no se considera de monje, como una alabarda, una katana o una espada, y poder usarla. También vas a poder gastar un punto de ki y hacer un ataque adicional como acción bonus, como para curarte y atacar. Ahora sí, hay dos tradiciones monásticas. La primera es el camino de la piedad. Estos estudiantes suelen ser conocidos como curanderos o sanadores, pero lo cierto es que son terribles combatientes que le dan un final muy rápido a sus enemigos. Estos monjes van a ganar algunos rasgos médicos, que es parte importante de la orden. Y también una máscara, que es una cuestión puramente estética, pero re cool. Y el rasgo más importante de ellos es que van a poder curar o lastimar con solo su toque. Cuando ataques, vas a poder gastar ki para hacer más daño o curar, si es lo que querés. Luego vas a poder curar estados o envenenar, y eventualmente, revivir muertos con solo tocarlos. Después tenemos el camino del yo astral. Estos monjes entienden que su cuerpo es una ilusión, y con su ki pueden manifestar su verdadera forma astral, y traerla al mundo físico. Empezando por tus brazos astrales. Gastando un punto de ki, te van a salir dos brazos fantasmales con los cuales vas a poder hacer daño y te van a dar un montón de beneficios. Más adelante vas a poder invocar el rostro de tu ser astral, que te va a dar visión en la oscuridad mágica y natural. Algunas ventajas en habilidades y, cuando hables, podés hacer que todas las criaturas que tengan te escuchen o que una sola lo haga. Si seguís entrenando, vas a poder liberar todo tu ser astral de forma completa. Los paladines también ganan cosas en este libro. Van a conseguir hechizos y estilo de peleas nuevos, pero también van a poder usar su canalizar divinidad para recuperar slots mágicos. En cuanto a juramentos, Taz ya nos trae dos. El primero es el de la gloria. Guerreros santos destinados a la victoria y al heroísmo, respondiendo a los pedidos de ayuda a donde quiera que vayan. Como todos los juramentos, van a tener los principios, que los súper recomiendo leer porque los van a ayudar para rolear. Ganás nuevos usos de canalizar divinidad. El primero te va a convertir en el atleta máximo, consiguiendo ventajas en habilidades, incrementando tu capacidad de carga y distancia de salto. Y si no, vas a tener golpe inspirador, dándole puntos de vida temporales a tus aliados cuando golpees a alguien. Más adelante vas a ganar un aura de velocidad incrementando la tuya y la de los aliados que tengas cerca. Y si seguís este glorioso camino, vas a encontrar tu lugar entre las estrellas. El otro es el juramento de los vigilantes. Estos paladines dedican su vida a proteger a los mortales de las amenazas de planos exteriores que vienen a esta a difundir terror. Suelen ser espías que comparten información entre ellos, así eliminan las amenazas rápido. Vas a ganar hechizos para detectar y eliminar enemigos. Con tu canalizar divinidad, le vas a dar ventaja en las tiradas de salvación de inteligencia, carisma y sabiduría a vos y a tus aliados. Y también vas a poder usarlo para expulsar criaturas exteriores y que solo escapen. Este juramento va a incrementar la iniciativa del todo el grupo porque van a estar más alertas. Y además, cualquier enemigo que se oponga a vos va a sufrir daño por tener éxito en las tiradas de salvación. La clase explorador va a recibir de manera oficial un montón de cambios que necesitaba. En su momento, cubrimos el documento de arcanos desenterrados que probaba todos estos, así que les recomiendo usar este libro y ese video para tener todo el material oficial. Muchos de estos cambios son cosas que reemplazan lo que ya estaba del manual básico. En cuanto a arquetipos, tenemos dos nuevos y una modificación necesaria a una del manual básico. Desde que salió el maestro de las bestias, siempre tuvo problemas con el compañero animal. Pero ahora vas a tener el compañero primario, que te va a permitir invocar una de tres bestias elementales. Son las bestias de la tierra, del cielo y del mar, que van a poder pelear con vos y cada una tiene rasgos característicos de su elemento. La primera subclase que nos trae Tasha es el vagabundo esférico. Estos son exploradores que están muy vinculados con las hadas, tanto que gracias a esta conexión consiguen rasgos de ellos. Vas a ganar muchos hechizos, daño y ventaja en algunas habilidades. Pero el rasgo más interesante de todos es que vas a tirar una tabla y te va a dar algún efecto extraño, como por ejemplo que tu sombra baile cuando nadie la ve o que te giren mariposas mientras estás durmiendo. Tu enlace con los seres fatas se va a hacer más fuerte y eventualmente los vas a poder invocar para pelear con vos o incluso moverte como ellos. Algunos de estos aventureros se rodean de animales, bestias mágicas o hadas. Pero para los guardianes del enjambre, la mejor compañía de todas era un montón de animales diminutos. Algo interesante es que tu enjambre puede ser de varias cosas, desde insectos hasta pajaritos. Vos lo elegís o tirás una tabla. Y la verdad que es sumamente útil, te van a ayudar a pelear, te van a ayudar a moverte, te van a ayudar a protegerte, de todo. Vas a conseguir algunos hechizos interesantes, pero lo más divertido de todo es el cuadro de ayuda que te indica que podés darle efecto de enjambre a tus hechizos. Por ejemplo, cuando usas mano de mago, que en realidad son un montón de pajaritos que van y te traen lo que vos querés. Nuestro querido pícaro gana dos arquetipos nuevos. Y el primero es el del fantasma, que no tiene nada que ver con pasar desapercibido. De hecho, está relacionado con la muerte. Te va a mejorar tu ataque furtivo para hacer daño repartido entre todos los enemigos. También vas a conseguir el amuleto de armas. Este objeto pequeño lo vas a conseguir cuando alguien muere alrededor tuyo y te va a permitir robarlo una fracción de su energía vital para protegerte a vos. Que mejora tu ataque furtivo, tenés ventaja en las tiras de salvación de muerte, te deja comunicarte con un fantasma y eventualmente convertirte en una. Luego, siguiendo con la temática de los espíritus, tenemos el cuchillo del alma, que no tiene nada que ver con la muerte. Estos pícaros usan poderes mentales para dañar e infiltrarse entre tus enemigos. Algo realmente cool de esta subclase es que con tus poderes mentales vas a invocar armas cuerpo a cuerpo y a distancia gratis. También vas a ganar poderes psínicos en forma de dados de 6 caras como los del guerrero psíquico, que te van a dar ventaja en algunas habilidades y telepatía limitada. Más adelante van a mejorar tus armas e incluso vas a ganar más poderes mentales. Seguimos con el hechicero. Primero vamos a ganar un montón de conjuros nuevos, más usos para nuestros puntos de hechicería, como por ejemplo tirar un D20 de nuevo en magia o habilidades, y Tasha además nos trae dos subclases nuevas. El primer origen es el de la mente aberrante, que se suma a la cantidad de opciones psíquicas que trae este libro. Alguna entidad alienígena despertó los poderes de tu mente y ahora tenés habilidades psíonicas. Como siempre, tenemos una tabla de cómo se dio tu origen, que puede ser algo como que una sotamente te eligió para la seremorfosis, pero nunca se completó. Vas a ganar un montón de hechizos mentales en varios niveles, y telepatía con alguien más. Conforme desarrolles tus capacidades mentales, vas a poder usar tus puntos de hechicería en lugar de tus slots mágicos. Luego vas a poder revelar la mente aberrante, transformando tu cuerpo en ella, ganando un montón de beneficios, como volar, nadar, atravesar cosas y ver lo invisible. El segundo origen es el alma de la relojería. Alguien en tu familia consiguió el favor de los modrons o de algún constructo así, y gracias a eso conseguiste poderes. Vas a ganar muchos hechizos de protección, y como el druida del enjambre, vas a tener una tabla de cómo se va a expresar tu magia. Y esto puede ser desde engranajes espectrales o ecuaciones flotando alrededor tuyo cuando usas magia. El orden de los constructos corre por tus venas, y vas a poder usarlo a tu favor. Cuando alguien alrededor tuyo tenga ventaja o desventaja en algo, vas a poder hacer que ignore ese efecto haciendo que solo tire un de 20. También vas a poder usar tus puntos de hechicería para protegerte a vos o a tus aliados, y eventualmente invocar los espíritus del orden para que te protejan. Tasha le trajo a los brujos un montón de cosas interesantes. Muchos hechizos, especialmente cantrip, y un pacto nuevo, el del talismán. Tu patrón te concedió un talismán que te va a ayudar con tus habilidades. También hay una lista de invocaciones enorme que van a servir para cada uno de los pactos que hay. Además, tenemos dos patrones nuevos. El primero es el profundo. De alguna manera, lograste ponerte en contacto con una entidad de las profundidades del océano para conseguir poderes. Vas a ganar muchos hechizos de agua, velocidad de nado y poder respirar abajo del agua. Pero también te va a dar un tentáculo fantasmal que te ayuda a pelear. Mientras más te involucres con este patrón, vas a poder comunicarte con criaturas del océano. Tu tentáculo te va a proteger a vos y a tus aliados, y eventualmente teletransportar al grupo. El segundo patrón es el genio de algunos de los planos elementales. Vas a poder tirar para ver cuál te sale o elegirlo vos. Como sea, lograste hacer un contrato con estas nobles criaturas y ahora vas a conseguir sus poderes y demandas. Depende del elemento que hayas elegido, vas a conseguir magia de este genio. También vas a conseguir un contenedor que es lo que te provee la magia de estas criaturas. Puede ser desde una lámpara a una botella, pero lo importante son los poderes que tiene. Te vas a poder meter adentro para descansar o que te dé daño extra. También vas a ganar otras cosas copadas como un regalo elemental o eventualmente un deseo limitado. Finalmente llegamos al mago. Este libro le da dos tradiciones nuevas y un montón de hechizos. Pero algo interesante es que gana la habilidad de cambiar un cantrip que sepa por uno que no sepa. La primera tradición es el canto de la hoja. Originaria de los elfos, ésta se ejecuta con espadas y bailes que hacen a los magos terribles enemigos en batalla. Si seguís este camino vas a poder usar armadura y algún arma que quieras. La característica principal es el canto de la espada. Es un pequeño ritual que los magos hacen para volverse una máquina bien aceitada para pelear. Vas a ganar una serie de bonos, desde más armadura hasta más concentración para poder pelear. Y más adelante más beneficios todavía para seguir combatiendo. Por último tenemos la horna de los escribas. Estos se concentran en su libro de magia, tanto que se vuelve su compañero de aventuras. Lo primero que conseguís es una pluma mágica que te va a ayudar a anotar todo más rápido. Pero también la magia de tu libro se va a despertar, haciendo que lo puedas usar como tu foco arcano y que además modifique los hechizos que tenés por otros que ya tengas anotados ahí. Más adelante vas a despertar la mente en tu libro, haciendo que aparezca un fantasmita cerca tuyo que se va a mover por ahí flotando. Lo que te va a permitir lanzar hechizos desde donde esté el fantasmita. Y eventualmente vas a poder hacer que ignore todo el daño que recibas vos. Este manual es muy valioso con todas las cosas que tiene, tanto para DMs como para jugadores. Y a mí me sorprendió la cantidad de cosas psíquicas que hay. Así que si querés hacer una campaña con poderes mentales o telequinesis, te lo súper recomiendo. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser de D&D y lo van a hacer nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué le parecieron estas subclases? ¿Les gustaron? Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Antes nos estabas diciendo que no se iba a entender que cuando le imbuís a la espada la vas a usar y querés sacar esto. Yo no soy el editor de la espada. ¡Claramente! Ya, tampoco sabés para este. ¿Para qué tenés un escudo? Escúdate, León. Estás con el hombro. Y es parte de la defensa. Yo estoy entrenado en esto. Ganás nuevos usos de canalizar divinidad. El primero es que te vas a convertir en atleta. ¿Qué es eso? No sé qué dije. Atleta, atleta me está destruyendo. ¿Y qué lo quisiste decir en inglés? No. Lo quise ser en español y no me salió. Esa es por leer lo estaba diciendo. Sí, sí. Lo quise ser en español y no me salió. ¿Va a abrir un círculo de transmutación? ¿Va a salir un demonio? ¿Me llamaron? No, perdón. Estábamos haciendo guión. El pibe se trabó. Pico cualquiera. Por favor, contrólalo. ¿Sabes cuántas veces estaba por meterme en la ducha, loco? La tercera vez que pasa esto. Eso sería un... No, 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 Jorge. Éxito automático sería eso. Vamos. Un fallo crítico. No entiendo cómo lo digas. Voy. Yo no considero un fallo de esto. Acá no sé si debería usar estas. Porque la gimmick de estos chabones es que invocan armas mentales. Bueno, invoca tu arma mental y usa eso. Ok. Perdón, pero me quedé pensando. ¿Qué arma mental vas a enfocar? Si pudieras enfocar armas mentales, ya lo estaríamos en otro video, ¿león? Estaba pensando en vos salta, tal vez. Sí.